La única razón de mi adoración Mi único amor, eres tu Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso